Muchas bendiciones, les mando un abrazo, los queremos mucho y Dios los bendiga, aquí está, quise compartir el momento donde Kenia me estaba haciendo este, donde Kenia me estaba preparando este bendito desayuno y todavía no acaba porque me trae aguacatito, mole viejo, recuerden hay que cuidarnos, decía una tía de Kenia que le mando un saludo que mira todos los snaps, que es fanática también, Lily dice, Ah, para que se cuida uno, el tomo le va a cargar la verga, no, tiene que cuidarse uno para, para que, ya que le cargue la verga uno es otra cosa, pero tiene que cuidarse por la salud, por muchas cosas, no nomás, no nomás porque, ah, porque es una moda cuidarse, no, hoy en día todos los, los productos que consumimos en Estados Unidos, Estados Unidos hablo, y algunas partes de México también, que ya crecen los pollos con, con hormonas, pero aquí lo que es la leche, lo que es el, el puerco, la carne, desgraciadamente, tiene hormona, entonces, si pueden comer bien, como lo como, si mi amor, si pueden comer bien, pues hay que animarnos a comer bien, y yo le dije a ella, no, Lily, que va a ser mi comadre, no es de que, uh, que queramos comer así,